Evangelio del Día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versos 35 al 10 y 1, 5a del 6 al 8. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas, como ovejas sin pastor. Entonces, dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Cúrate enfermos. Resucitad muertos. Limpiad leprosos. Arrojad demonios. Gratis habéis recibido. Dad gratis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.